Ana Laura, la migrante originaria del estado de Michoacán, que fue herida con un disparo de arma de fuego mientras dormía, acudió acompañada de su familia y otros migrantes del albergue AKP al Consulado General de Estados Unidos en Tijuana a solicitar el ingreso a ese país. Pues ayuda, que nos puedan apoyar con un parol o un asilo o algo para yo poder tomar mis terapias allá. ¿Te dijeron algo ahorita aquí en el consulado? Pues que iban a meter reporte, pues, a ver qué les contestan. Ana Laura debe andar en silla de ruedas a consecuencia de la bala perdida que le quebró parte de sus vértebras cervicales. No puedo pararme, no puedo caminar, todo mi cuerpo está como entumido. ¿Te van a quedar con supuencias? Pues según no, pero que necesitaba pues rehabilitación. Ella llegó a Tijuana junto con 13 integrantes de su familia salieron huyendo del puerto de Lázaro Cárdenas a raíz de la violencia, donde fueron víctimas de la delincuencia. Si a nosotros no hubiera pasado esto, jamás no hubiéramos venido por acá. Esto, pues, vale más la familia que todo lo material, más que nada. A lo mejor todos venemos los de aquí que estamos en el albergue, todos traemos miedo por tanta delincuencia que ha habido ahorita en México, en todas partes, en la mamá de Michoacán. En todas partes, era aquí en Tijuana que según nos decía el policía que era muy seguro. Y es lo que pasó. Los migrantes no se sienten seguros al albergue donde se ha vuelto común escuchar tiroteos en las inmediaciones del lugar. A partir del 31 de mayo entraron en vigor nuevas reglas para los solicitantes de asilo en la frontera con México. Bajo la nueva normativa, los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración también podrán aceptar o denegar las solicitudes de los migrantes que llegan a la frontera, argumentando un miedo creíble. En parte, pues, va a ayudar a muchos, pero ahora se necesita que vea suficientes pruebas, evidencias y eso. Tengo un 85% que sabemos que sí cualifican, según la documentación que ellos han traído. La implementación de esta nueva medida será gradual. Por ahora solo se implementa en dos puntos de la frontera con Texas. En Tijuana, Alberto Belénes para RCN Unirradio Informal.